Ya, démosle. Aquí estamos nuevamente en otro capítulo más, el capítulo 4 de Forest War Adventures. Vamos a continuar donde habíamos quedado, Iryllian Adventure, Start, y nosotros estamos jugando el Quest Lock 3, nivel 4, cercano a los campos. Ya llevamos nuestras tres doncellas salvadas, y vamos por la cuarta. Ya en el último episodio habíamos matado a esos monos que eran como unos Triceratops, o el monstruo de hongo, y ahora vamos a ir a los campos cercanos, o una cosa así. Ya, volvemos. Los campos. The Netherfield, nivel 4. Ya, vamos a ver con qué nos encontramos acá. Ya, ahora está lloviendo. Vamos a ver si encontramos algunas cuantas cosillas por acá. Ya, vamos a lanzar nomás. Ah, ya. Hay una mina que está perdida acá, weón. Ya, esta mina está como perdida y quiere volver a su casa, weón. Hay que llevarla donde su papá. Ya, así que... Vamos a ayudarla, sí. Mi nombre es Malón, ya, y tiene que llegar al rancho Lon Lon. Ya, vamos a ir con un puro link para no confundirme a él. ¿No la puedo agarrar? No. Ya, vamos a tener que pasar rascado. Está complicado, ¿eh? Apúrate, weón. Apúrate, 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 apúrate. Ya. Ahora. Vamos. No te debes morir, weón. Listo. Pasamos. No hay nada acá. Nada. Vamos. Ya, aquí ya empiezan a aparecer monos, weón. Ya. A ver si encontramos algún tesorito en el camino. Chau, chau. Voy a buscar este corazón. Ay, hay que tratar de que no maten a la mina tampoco, weón. Ya, los monos como que disparan tres flechas seguidas. Ya. Vamos bien. Ya sigamos avanzando nomás. De ahí está el viejo. De ahí rescatamos la mina, weón. Ahí llegó donde el papá y todo el cuento. Esto es muy extraño lo que está pasando y no sé qué onda, weón. Algo está pasando en el castillo de Hyrule. Muchas gracias por salvarme, weón. Estoy en mi gratitud. Ahí continúen avanzando. Estoy seguro que ya no sé qué onda. Ah, se pueden subir algunos caballos y cosas así. Tienen que buscar una zanahoria, unas carrots. Ya, mucho blablabla, weón. ¿Qué hay dentro de esta casita? Ya. Nada. No hay nada. Acá abajo, ¿qué hay? Aquí tenemos boomerang y martillo. Ya llegan al martillo. Ya para caer ahí. A ver. Creo que acá. Tenemos que tirar un guán para el lado. Vamos. Vamos a tirar uno para acá. Puta, la voy a dejar. Ahí sí. ¿Qué onda? ¿No lo puedo tirar para allá? ¿Ahí? Ahí sí. Vamos a ver acá qué hay. Mira, acá no es, weón. Parece que hay que romper acá el pastito. Ahí es. Bueno. Ya. Rompemos acá. Activamos el switch ahí. Salimos de alguna manera de acá. Y vemos qué hay dentro de esto. Ya aquí encontramos una gema. De un contenedor de corazón. Ya sigamos avanzando. Ya, vamos. Bueno, continúe. Vale la pena revisar, po. Bueno, ¿y qué pasa? Acá no había nada, po, ¿no? A ver. Acá era pura chaya nomás. A ver. No, acá no había nada. No había nada. No había nada adecuado. Bueno. No hay nada adecuado. Otro contenedor más. Que vale la pena buscar. Vale la pena, vale la pena. Ya. Bueno, llevamos el martillo y llevamos los boomerang. Ya llevamos el martillo nomás, vamos A pesar de que el boomerang me gusta más Porque el boomerang es para atacar, pues Ya, boomerang Ya, boomerang Vamos a llevar el boomerang, esperemos que no me equivoque Ya, vamos Ya, bien Así vamos limpiando rápidamente el camino De aquí no hay nada ¿Queréis tomar una Carrot? Sí Ya, estas Carrot nos van a servir para invocar un caballito Thanks Y ahora podemos saltar Y podemos matar a todos Tenemos que ir agarrando muchas Carrots O las que parezcan Oh, se me acabó Ahí hay otra Bueno Vamos Excelente Buenísimo Ahí quedan dos más Todo bueno, ¿no? Este es el paseo en caballito Ya, vamos a ver si nos dan otra y nos vamos Vámonos Somos invencibles cuando estamos arriba de los caballos ¡Vamos! Vamos, matemos los batons, no más. Vamos. Vamos, buen... Qué buena esta parte, eh. Son como invencibles, bueno. Buenas, malditos. Listo, aquí se acabó. Vamos. Ya, pues entonces después de esa parte... Sigue la aventura, va a ver. Deja ese mono gay, buen. Arriesgue, arrriesgue... Ah, ya te hice lo que hay acá. No hay nada por acá. Ah, acá hay un secreto. Hay que limpiar, hay que limpiar. Ya, vamos a dejar uno acá. Ya, vamos a investigar qué hay en esta casa. Ah, bueno, aquí ya empiezan a salir estas arañas. Que salían en el 1. Estas arañas salían como en la montaña, me acuerdo. Acá ahí dentro, no se puede abrir. No hay acá. Vamos a tirar este tronco para afuera. A ver si encontramos algo acá adentro. Puta el agua. Los monos son como invencibles, no les podemos hacer nada. Ya, no podemos pasar porque necesitamos la bota, guan. Ahí está nuestro link. Vámonos. Ya. Ya esta mina que... Ah, ya no sirve para upgradear las cosas. En este caso, ahí upgradeó el boomerang. Vamos. Bueno, al upgradear el boomerang vamos a poder agarrar ese... Ese diamante que está acá, guan. Buena. Venga para acá. Mira el tiro, guan. Bueno, y estos link, guan. Estos link malvados no... Están puro dando jugo acá, no? Sí, puro dando jugo. Vamos a ir a cachar por acá. Guap. Algún segretito por acá. Nada. Vamos a ver que hay adentro. Ya. Como... No se puede pasar. De aquí por donde sale... Por acá. Vamos a tener que... A lo mejor empujar esto. Y a ver, veamos este otro. Ya, yo creo que este. Claro, este era. Ya. Ya. Y el otro... Bueno. Al final cabo son los dos. Acá podemos abrir el otro cofre. Vamos. Acá arriba, ¿qué hay? Aquí. Miren, ahí están los links. Vamos a caer acá. Ah, ya. Ya. Ya sé que vamos a tener que hacer acá. Espérense un poquito. Vamos a avanzar todo aquí porque aquí vamos a pasar para allá. Necesitamos caminar por esos hoyos. Entonces para eso vamos a ir acá abajo. Ya creo que hay una aldea. Switch. Bueno. Eso fue suerte. Ya, nada. Vamos a sacar estos tronquitos de acá. Switch. Llegamos rapidito a los 2000 ahora, eh. No nos demoramos tanto como nos pasaba al principio. Vamos a limpiar acá el pastizel. Vamos a cobrar este para acá. Veamos qué hay en este hoyito. Cofre. Bueno, contenedor de corazón. Ya. Entonces, en esta casita, ¿qué onda? Ya que hay un viejo... Bueno. Ojos de un monstruo. Ya. Este viejo te habla de cómo poder pelear con esos monstruos, weón. Ojos de un monstruo. Querís destruir a esos monos y no sé qué onda. Tú querís matarlo? Sí. Usa este ítem parece y no sé qué onda. Ah, me pasó una llave para ir a buscar un ítem para matar a los bichos, weón. Bueno. Espérate. Veamos qué hay ahí. Bueno. Bueno, les voy a mostrar aquí abajo, a ver. De aquí hay que buscar el switch rápidamente. Oh, checha, ¿no está? ¿Dónde está? Si no vamos a morir. Ya, pues mono y weón. Ahí está. Chucha, nos falta un switch. Acá está. Ahí está. Corre. Uh. Si no salíamos de ahí, nos explotaba la bomba, weón. Bueno, es como un lugar trampa. Ya, vamos a buscar la llave y vamos a ir a abrir la tienda que está acá, que no podíamos abrir, para poder sacar el ítem que nos va a ayudar para destruir a esos monos. Bien. Botita. Ya, entonces ahora que tenemos la bota, la vamos a ir a upgradear al tiro. Acá arriba donde está el hada que nos upgradea los ítems. Chucha, hace 9. Tenemos que tirarnos acá, entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la bota podemos correr, po weón. Ya. Ya, perfecto. Ahí. Y ahora podemos caminar sobre la... sobre los acantilados, po. Ya, vamos. Chucha. Y acá arriba también hay Maiden. ¿Para dónde, weón? Vamos. Ya. Vamos a hacer todo el show acá. Ya. Ya. Bueno, ahí abrimos otro... otro lugar más. Entramos acá. Puta, esos murciélagos siempre fastidiando. A ver, aquí salimos... acá arriba. Entonces... Vamos a sacar este tronco. Nos vamos a devolver ahora. Uh. A ver. Hay que dejar un link acá. Vamos. Otro tiene que hacer la pega. A ver, ¿cómo nos devolvemos por acá? Bum. Entonces aquí corremos. Me caí igual. Es rápido. Ya vamos. Ya. A ver, ¿ahora podemos ir para acá? Ahí sí. Y... Acá, ¿qué vamos a encontrar? A ver. ¿Qué hay para acá? Nada. De aquí... Un switch para que pasen todos. Ya vamos. Avancemos. Nada. Ya, corazones. Puta, voy a necesitar una llave acá. ¿Dónde sacamos esa llave? Ah, va acá para los lados. A ver acá. No, esto es puntaje. Menos mal que se me ocurrió para los lados. Ahí está la llave. Ya. Vamos. Y abrimos aquí. ¿Qué dice esto? Mira hacia el viejo cementerio. No sé, algo así. ¿Será? Ya, tenemos el arco. Piu. Ahora nos devolvemos y vamos a matar a esos monos que tienen un puro ojo. Disparamos ese ojo. Y salimos de acá. Vamos. Llegó la hora de la venganza. Vengan para acá. Oh. Ahí murió uno. Acá no había, eh. Acá hay uno. Ahí murió el otro. Falta uno más. Ya vos muestro la cara, vos malditos. Listo. Entonces, ahora vamos a ir a hablar con el viejito que está acá abajo. O con el amigo, el ayudante. Que nos había pedido que limpiremos todo. No lo han matado. No lo han matado. Gracias. Toma tu recompensa. Hay un árbol gigante bloqueando el camino hacia el castillo. Ya. Tienes que cavar. Ya te cambio esto para un... Ya, no va a pasar. Ya tenés que ir hacia el norte y ahí vais a encontrar... Una cadena y todo el cuento. Ya. Bueno, ahí nos pasó una pala. Tenemos que ir para el norte. Norte. Ya, hay que ir como hoyo. A ver. Ahí hay un hoyito, a ver. Vamos acá. A ver. Ya, este... ¿Qué nos da? Ya, un cofre con... Rupias. Y este otro... Ya, este parece que el... El pasadizo. Ya. Ya, pero quiero ver qué hay en ese cofre. A ver. Más rupias. O diamantes, no sé cómo lo quieran llamar. Ya, vámonos. Qué guay ahí. Habían como unos bichos, a ver. Qué onda. Qué jodidos. Puta, la verdad es que no... Bueno, se habrán perdido. En bricknest. Vamos. ¿O si salió algo lo maté, guay? Vámonos. Chucha aquí. ¿Qué hay en la casa? A ver... ¿Qué hay? Hay pluma y arco... ¿Qué está, weá? No veo bien... Ah, arco. Arco, pluma... ¿Arco y pluma no? Yo tengo el... Tengo la pala, vamos a ver el arco. Vamos a dar pelea. Muéranse, muéranse. ¿Son doros los monos, weá, eh? Bueno, nuestra espada ya está, orige también, pues también dispara. Uh... Debería haber ocupado la pluma. Sí, pues con la pluma saltada y les pegá. Vamos. Uh... Toma. Uh... Maldito, ¿qué te crees? Ahí murió. Ah, bueno, me cargó. Ahí tené. Ahí tené. Chute. Vamos. Póta de huevo. Muéres, maldito. Vamos. Oh, quedamos aturdidos, vamos. Several damage. Ah, córrate. Y no mare la weá, eh. Ah, ya murió. Vamos. ¿Qué hay de acá? Gema. Oh, buena. Un medión de bomba, vamos. Sale en el enemigo y lo hacemos cagar. No sale nada si la pasamos. Pues bótala, weá. Oh, monos, weón. A ver. Espérate, ¿cómo lo puedo hacer cagar este? Pa' darle el grande, digo yo. Ups. Me van a matar, weón. Me van a matar. Me van a matar. Bueno, tenemos muchas fairy que nos salvan. Vamos. Vamos. Oh, y más encima se activó mi medallón. Bueno, será, po, weón. Los maté al tiro, po, weón. Esto se nos chupó. Mmm, esto no debería haber pasado. Maldito. Toma. Toma. Ops. No me veía el separado de las demás copias, po, weón. Estoy aprovechando de ver si hay algo más en el mapa y parece que nada. Ups. Toma. Ya, lo vamos a hacer cagar, weón. Me aborré. Me aborré. Ahí, murió el, weón. Listo. El mono no era fácil, weón. Me morí de puro gil nomás. Y ahí que sale acá. El espíritu del guerrero, weón. Yo soy el caballero, un caballero de Hyrule, weón. Ya que no sé que el, weón, cuidaba una joya, weón. Él fue transformado en una criatura mágica, weón. Y maldito y todo esto, weón. Lo siento por toda la gente Hyrule, ¿cachai? Yo como que el loco está pidiendo disculpas por todo el Tony que se mandó que lo convirtieron en... ...en Mautru. Les voy a revelar el camino hacia la torre de los vientos. O no sé qué onda. Estoy libre de esta oscura maldición, weón. Tomen esta gema como regalo o algo así. Espero que les sirva, no sé qué onda. Nos va a regalar algo. Ah, esa gemita, weón. Buena. No sé para qué será la gema, pero algo nos va a servir más adelante. Buena. Tú tienes la gema azul. Tú tienes que tener... ...tres más. Tú tienes que encontrar. Ah, buena. Ya, pues ahí tenemos... Bueno, tanto nuestras tres princesas o doncellas. Y nuestras gemas. Bueno, vamos. Ya, aquí te la puedo pasar, weón. Vamos. Ahí la pasamos. Ahí la pasamos. Buena. Pasamos el primer nivel del cuarto... ...de la cuarta etapa. Buena. Buena. Y ahora, ¿dónde vamos? Salvamos C. Ya. Continuar jugando C. ... ... ... Nerf Field, ahora estamos en The Swamp Estamos recién en los campos Y ahora en el pantano, ya vamos al pantano, a ver que onda Uh, el pantano Música de terror de pantano Ahí viene Cae Bora, no sé cuánto era el nombre Ten mucho cuidado, weón, que hay pozos envenenados Ya, bla bla bla, weón, hay muchos monstruos, weón Hay wits flotando, weón Ya no sé qué onda, weón Hay que tener cuidado con los lagos que están envenenados No más que deben ser esas weón mora Así que vamos a tratar de no caernos en ellos Para que no nos maten Lo que sí, vamos a comer esto Ya vámosle La música está buena, eh Ah, está, weón, weón Ya, qué hacemos acá, weón Concha, su madre Sale por cartelito que no me dejáis ver Escóndete acá Ya vamos Acá había una bomba Apurte, pos bomba Vamos a tirar de aquí Dos, uno Vámon Y vamos a aprovechar de comernos toda esta weón Hay que comérselo todo nomás Cinco Cuatro, tres, dos, uno La filo La filo con esta weón de acá Y aquí Yo sé dónde están los hoyos Hay uno ahí Creo O no, no Nunca fue Cuatro Tres, dos Acá hay otro Acá hay otro A ver qué hay aquí Ya, demante Vamos Acá, ¿qué hay? Acá, ¿qué hay? Ya Aquí hay bomba Vamos Bueno, ahí debe ser ¿Qué? Por eso Me eche el agua y me explotó Weón Es que me cae Ander con todos los monos detrás de la ciga, weón Es como que me confunde de repente Ya, vamos Aquí debería ser Bueno, vamos ¿De aquí a dónde salimos? Acá abajo Tenemos pluma Entonces vamos a tener que saltar Vamos a esperar que termine la explosión esa 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos Aquí no hay corazoncitos Listo, salimos de la super explosión Estamos mal No hay corazones Nada De aquí De acá, esperense ¿Por qué hay otro camino para allá? Tanto pajarraco Bueno, si lo hay, no me fui para allá Vámonos Acá abajo, puras plumas Puras plumas del Mario A ver Energía por acá Nada Avancemos, avancemos Ya Corazones Por un cuervo Necesito los otros pollos A ver Ni una hueá Pa' acá debe ser Pa' acá debe ser String Está bueno, la puedo levantar solo Ahí sí Ahí sí Vámonos 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 Ya Pasé cagando abajo Me acarreí un cañón Pero antes vamos a ir acá Hay que tirarse pegado pa' este lado Corazoncito Ya, vámonos Está bueno el juego, que quieren que les diga Se ha puesto más entretenido, weón Que... Oye, hay una cuestión que les quería decir Disculpen por la grabación La segunda grabación Que eterna, que duradora Esa, weón, si quieren borrenla, weón No sé, no la vean No vean la pura mocha, weón Yo la voy a dejar ahí de colección, weón Ocupando espacio de YouTube Pero... No, un cacho, weón Pa' nunca más, weón Unde en el agua Vámon Sale, pajarraco Sale, pajarraco De aquí pa' dónde debería ser Pa' acá La tentación del diamante que está ahí, weón Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Vámonos Vámonos Ver, tenemos energía como pa' agarrarlo Buena Sigamos para aquí, por el pantano no más Chucha, mocha Ah, pero tengo Tengo... Tengo el salto Los voy a hacer cagar Vámonos Tomen Tomen Qué buena esa, weón Qué buena esa, weón Ya, qué más acá Tendremos que seguir avanzando No hemos sacado tantos contenedores, eh Ya, vámonos nomás Acá Chucha Bueno, ya que ha hecho lo que hay que hacer Necesito uno nomás Justo Uh, al límite Necesito que se pongan dos acá, weón Una ahí Una ahí Ah, tantos monos, weón Una ahí Y otra ahí Pero esto otro Pero esto un pajarraco, weón Este ahora Y para eso era todo Llegaré ya Bien Ya, vámonos Ya esta weón Una secuencia Acá Acá Vamos Allá abajo debe estar el otro, weón Puta, se tenía que hundir el weón Ya Dale perro Vámonos Aquí está el otro Ahí podemos pasar allá arriba Vámonos Vámonos A ver A ver, espérense aquí Vamos a tener que ocupar de uno A ver qué onda acá Este... Puta la weón Vemos qué hay acá De alguna manera tengo que llegar allá, eh De alguna manera tengo que llegar allá, eh Con esto Uh, justo, vamos Veamos qué hay acá Corazoncito, buena Buena De ahí logré salir, weón Ya vámonos Bueno, supongo que acá rompemos por acá Bueno, supongo que acá rompemos por acá Aquí salimos Cementerio, weón Ya, bueno, este cementerio hay que matar a todos estos fantasmas de mierda Y empujar las lápidas Muérense, malditos Chucha, me comí un piedrazo Maldito Corazón Justo Bueno, movamos las tumbas Chucha De ahí acá Saltamos y rompemos esa... Chucha Y rompemos ese... Jarrito que está ahí Después saltamos acá Activamos el switch Agarramos el... El arco Toink Y nos vamos Qué más Seguimos moviendo tumba No Nada 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 Veo una, weá Mira ese pajarraco, weá Y aquí tenemos... Gemas rojas Y... Brazalete... El brazalete azul que te quita el daño Ya... Tengo que tener cuidado con este pajarraco nomás, po, weá Que no nos toque Ya parece que no hay nada más Pájaro de mierda, weá Es inmortal, weá Es inmortal la weá Ya... Y aquí hay una cuestión para poder colocar el teletransportador Entonces... No se... Yo vine para acá... Con todos mis amigos Que habían desaparecido Y... Yo que sola, parece un fantasma Me dijo que... Que todos se fueron a casa No se... Tengo miedo Ya, bueno Nada Nada ¡Vámonos! ¡Puta la, güey! ¡Ese mono de mierda! ¡Ya, chao! ¡Chau, chau! ¡Vamos a esconder de las labias, güey! ¡Ya! ¿Esta no se mueve? ¡Sí, sí, se mueve! ¿Qué hay acá? ¡Ah, una dama madrina que nos cura! ¡Ya, bueno! ¡Vámonos! ¿Y acá qué tenemos? ¡Vamos a cachar! Aquí tenemos para... ¿Saben que voy a ejercer todos estos monos acá, güey? ¡Son un cacho, güey! ¡Ya para allá! ¡Para acá! ¡Vámonos! ¡Que me carejo ver con tantos link, güey! Ahí estaría la pasada para la... ...para la puerta allá arriba ¡Ya! ¡Ya! ¡No se extida nada! ¡Porque hay que extirar los otros de abajo! ¡Ya! ¡Ups! ¡Ya, po, güey! Ahí tenemos la llave Ya, po weón, agúrrete, po weón Ya, vamos Lo bueno es que me quitan poca energía ¿Dónde me comí el brazalete? Pues si es el brazalete me ayudó Puta, ¿dónde era la puerta? Acá Acá Ya, ¿qué tenemos por acá? Nada Ya, estamos bien Nada Puta, ahí hay un switch, weón Ya, nos va a activar igual De ahí se abrió De acá, nada Al final, weón, me hicieron abrir toda la web No tengo esos pajarracos Buena Ahora le podemos dar a esto La llave, vámonos Ya, chucha Acá arriba hay, ¿no? Yes, acá hay Ya Vamos a ver qué hay en esas cuestiones de acá Corazoncito Buenísima Gema Estamos en las 800 Todavía no llegamos a las A las 2000, weón Ya, vámonos, no Este yo sé que se mueve Tenemos la gema Que nos vamos a poder Abrir un portal Al mundo oscuro, weón Ya vamos Entonces ahora nos vamos a volver Dónde está El, ¿cómo se llama? Ese como O sea, weón Que está como pestañando acá Para que nos lleve al mundo Al mundo invertido, weón Entonces ahora vamos a poder cruzar Al otro lado Salir por acá Chucha, weón Te he metido de nuevo Ya, vamos Ya Ya, vamos a colocar los 6 acá Ahí Ahí La casa se ilumina Y los fantasmas se van Es la única manera que los fantasmas mueran Con la casa se ilumina Todavía no llego a los 2000 De ahí aquí, ¿qué hay? Me cayó un, weón ¿Qué hay de acá? El brazalete de poder Tú puedes levantarlo todo ahora Ya, perfecto Ya, afuera es peligroso Y el compadre te dice Que está cagado de miedo, weón Mi nombre es Dampe Y yo supongo que No sé, weón Parece que era el enterrador De este cementerio No sé, weón Esta es criatura Bueno, filo Vámosle Y lo dejo ahí Por si lo quieren leer, leerlo Bueno, ya que tenemos poder Vamos a poder levantar este árbol Fuera Bien, llegamos a los 2000 Y ya venía el otro mono Acá al lado No sé si cacheron Miren, ahí viene el Bicho de mierda, weón Uno ladrón, weón Ya vámonos Ya, vamos a dejar esto acá, weón Y vamos a hacer piola Para que no nos vean Uh, ¿vieron la calavera? Al menos tenemos un farolito ahora Puta, metí ruido, weón Será un cagar, weón Ya, que tanto me iluminan, weón Tanta iluminación que me ponen, weón A ver, ¿quién está iluminando? ¿Cómo sale de ahí, weón? Bueno Me tendré que ir Me tendré que ir Puedo ver Aquí hay un viejito Tú tienes que visitar mi Departed Wife El Ah El cementerio donde está mi esposa parece No sé Bueno Bueno, estos son miles de weas Que nos di Misiones aparte Que nos dan, weón Que No sabría decirle, weón Ya vámonos para arriba nomás Pues no sé Árbol Chau, árbol Este de acá ¿Para dónde va a distingue? Ya me querí robar Nada Nada Ya vámonos Aquí vamos a dejar esto acá Para que la luz mate los fantasmas Weón Vamos Uh, miedo Mueren Que míosa cara, weón ¿Por qué, weón, Nintendo Hace estas weas con miedo, weón? Bueno Bueno, ese chancho parece que le afecta la luz Entonces cuando está en la luz Y uno le pega Se va debilitando O queda como paralizado Bueno, hay que matar también los fantasmas Que andan Fastidiando, por favor Ahí los matamos ¿Dónde está el chancho? Ahí está Uh, ¡oh! No Correre Correte Bueno este weón con la luz se queda paralizado Ahí se quedó paralizado ¡Acúrate! Toma Suelta a sus amigos los fantasmas, weón ¿Dónde está? Allá está Toma, toma Murió Bueno, ese fantasma como que se queda paralizado con la luz Entonces hay que darle Ahí Sale, bueno Bueno, ese me escapó Ah, como que me picó la pierna ¿Qué miras ahí, güey? ¿Qué miras ahí, eh? Si estuvieras jugando a cuatro players podría... A ver, ya, andate ¿Cómo que se le revienta el globo? Vámonos Haríamos esa torre Bueno, y la pasamos, pues Estamos más rápido y pro ¿Cómo que me picó un bicho? Ya, buena Me quemé, güey Ya, infiltración Infiltración al castillo de Hyrule Nivel 4 Ya salvamos Y ya estaríamos en el último nivel del nivel 4 Vamos Ya tenemos que infiltrarnos al castillo de Hyrule Vamos Vamos a investigar, a ver Bien Hay que revisarlo todo antes de irnos Mira, aún continúa Vámonos Mira si tuviera martillo Bueno, acá lo que hice Que no podemos Estar expuestos a esa luz O sea, no nos llevan presos Vamos a tratar de pasar rajados para allá Ni tampoco podemos pegarle a las vasijas Porque Porque el ruido Le llama la atención Así que vamos a tratar de pasar invicto Y aquí tendríamos que tirarnos al agua Al agua, pato Oh, y acá atrás A ver Mira, buena Oh, la buena Maldita buena No, me van a pillar Me van a pillar Oh Excelente, 300 Ya vámonos Vale la pena Devolverse Uff Quiero esas gemas de allá Bueno 5, 4, 3, 2 Métete Métete Ya, vamos Estuvo bueno Se me olvida Que vienen estas luces Miren Ahí el otro link Despertó la hueá ¿Cachai? Vamos a mirar Lo que eran estos dos de acá Bien, 100 Contenedor de corazón Buenísima Vamos No vamos a romper ninguna hueva Si no De aquí entramos Al castillo Ya estamos dentro Vamos a empezar a avanzar Con todo No más Uff Ya Vamos bien Excelente Vamos a hacer pasar uno No más Acá Por acá Ya Bien Quiero ver Que llega Quiero ver De nada Acá hay un cofre Ya hay una cuestión Para transportarse Al mundo oscuro Buen Ya iremos a encontrarla Ya no tenemos Arma no Que hay acá No, tenemos que tirar Este ganchito Está entrete el juego Buen Lo he disfrutado Ya Mira que onda Acá van Ah, ya Tenemos que empujar eso Esta es la última Que es la más corta Vamos La perfecta Ahí está la pelota Que necesitábamos Vámonos Entonces ahora La vamos a poner acá Esperemos que pasen Esas mierdas Aquí vamos al portal Y nos vamos al mundo Invertido Ya Ups Vamos a ver que hay aquí Y ahí tenemos Nuestro arco Ya vámonos No había nada En los lados Vamos a ir a investigar Que hay acá A ver si hay de repente Un contenedor de corazones O algo así Nunca está de más Investigar Nada Vámonos Vamos a alcanzar a pasar Alcanzar a pasar Ah Bueno Ya En esta parte Lo que hay que hacer A ver Tenemos que ir pasando De a uno A ver Ahí sí También 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 No Ese no es Uh Me voy a caer Este sí Este no Me voy a caer Uh Me rajé Vamos Bueno Tengo la llave Y esta llave es para abrir acá Pero no Me entré todavía Porque Todavía me queda Una borriflora Ah ¿Cómo lo abrí la Ah Parece que le pegué Justo en el bordecito A ver Es que las otras Se prendieron todas Ya pero Filo Ha dado lo mismo Ya Sería aquí Después este de acá Ya es para acá Que aquí queda otro cofre Para acá no es Para acá Para acá Y para acá Después nos tendremos que volver Pueblo Ya vamos bien Perfecto Vámonos Ah Espérate Había otro cofre Allá arriba ¿No? La pico con el otro cofre Vámonos No voy a ganar Oh Pensé que me iba a morir Buena Buena Entonces aquí lo que vamos a hacer Disparamos una flecha Y se prende Todo hacia allá Ya Y encendimos Todo el camino Acá arriba Necesitamos una llave ¿De dónde Mierda Sacamos esa llave? A ver A ver A ver Para acá Acá hay unas puertas Ah Buena Allá De esta es la llave Vamos Ahí está la llave Y para acá Pura hueá No estoy ni con que me lleven preso Es la mejor manera Ya vámonos Lamparita Ya Vamos a romper Todo acá Y aquí nos vamos a poner Como cuatro Ahí Y vamos a prender Nos regalen esto Vámosle Ya Prendemos acá Acá están ahí Un boy Hueón La gráfica Hueón Se parece al Mayor Asmas Que esa hueá que da Mío Ya Aquí vamos a prenderlo Todo nomás Hay que tener cuidado Con esas hueás Que pinchan Enemí Ya vamos Ahora hay que tener Siempre todo encendido Y que no nos detecte Con la luz Puh Puta Vea que tanto supply We Vea Vea Que tanto supply We De ahí le pegué Vamos a matar a su amigo que está acá al lado Y el weón como que te chupa ahora Y aquí está esa wea rara weón Que no sé qué onda, eh Ya démosle nomás Hay que hacer la misma Ah bueno que esos fantasmas dan corazones weón Apúrate, apúrate, apúrate De ahí, listo, ahí le pegué Vamos a matar a este fantasma de mierda Ah bueno, no alcancé Le démosle a esta wea rara Sin piedad Una vez más Ya, boban No sé para qué se pone transparente el mono Si no, no Ya, boban Un fantasma de mierda weón Haciéndome daño weón Ya, me falta uno nomás Ya ¿Para dónde está ahí? Toma Ahora nos va a chupar de nuevo Y le vamos a pegar a ese amiguito weón que tiene O la wea que está dentro de él No sé Ven para acá Muérete porquería rara Muere De ahí murió Murió weón Son como fáciles Siempre han sido fáciles los juegos de... O sea, los boss Que salen en la leyenda de Zelda weón No podríamos abrir abierto la... Eh... Está guapo weón Ya, por ahí ya Logramos salvar la cuarta princesa Buena Buena, buena weón Super bien Es azul Sí, por la otra edad celeste Ya, muchas gracias Tú vas No sé ¿Cuánto llevas mis esperanzas contigo? Y... Y todos los... Los virulianos weón Espera No sé qué onda Oh, espera Tú te llevas una... Una Royal Jewel ¿Cachai? Bueno Bueno, ese hilo Quieren traducir Para buscarlo Ahí está Ahí está Lo que están hablando Bien Bien Tú quieres ir al bosque Prepárate Y busca Algunas claves ahí Entonces vamos a tener que ir al... Dark Myra No Ah, no Está el Dark Myra No sé Hay un templo que se llama Dark Myra Y tienes que buscarlo ahí Hay que destruirlo Porque no sé Me recuerda a Forest of Myra En el Lineage 2 Ya hay un templo escondido en el bosque Y hay que ir para allá El espejo es muy peligroso Y no sé qué onda Ya Bueno, ahí está Bueno, ahí está lo que nos dijo la otra doncilla Que salvamos ahora Se rompe el cristal Y ahí la salvamos Buena Llevamos 4 Súper bien Súper bien Súper bien Ha sido entretenido este viaje por Hyrule Tenemos 39 vidas Es largo esta celda Ya, entonces salvamos Ahí se nos corre otra nube Ya tenemos el mapa más... Ya salvamos Tenemos el mapa un poco más abierto Ya podemos ver cómo está A ver Qué pasa si lo colocamos continuar Ya, nos muestra que estamos ahí Pues estamos en el nivel 5 El mundo oscuro Los bosques perdidos Ya, pues entonces lo vamos a dejar hasta acá Y en una quinta grabación Vamos a terminar De Dark Wars Ya, pues Les doy gracias por ver el El channel Y Acuérdense Suscribirse Al canal Ya, pues Nos estamos viendo en el próximo episodio De Dark Wars Aquí en la leyenda de Zelda Forest Wars Nos vemos